Y ahí está la lengua, ¿ven? Estamos aquí haciendo el ranking de los más minos del discípulo del chef. ¿El más mino del discípulo del chef? Mira, yo en esta ocasión he venido a cocinar, no a comer. Porque ya que vengo atada en la otra edición, la verdad. A mí me gustan todos. No, pero Carlos me encanta su personalidad y es atractivo, tiene como un sex appeal. Y aparte de amoroso. A mí me gusta el más guapo de todos los que vienen a este platón. Ya. En orden. ¿En orden? ¿A quién pondrías en el número one? ¿A quién pondrías tú primero? No, pero te estoy preguntando yo. Yo al Max. Número uno Max, número dos. Carlitos. Número tres. Víctor, obvio. Víctor Mata, sí. Grande Víctor. Sí. Podríamos empezar a formar el fan club de Víctor. ¿Quién se quiere ver al fan club de Víctor? Es guapísimo, Víctorcito. Hashtag Víctor te amo. Hashtag, sí. Safrada, sexy. Hashtag Víctor te amo. Sexy Víctor. Hashtag sexy Víctor. Víctor no te lo quejó después de esto. Te queremos, Víctor. Te queremos, amigo. Te imaginas así, una paleta así, con puras tiritas. Yo creo que la chiquilla así, ¿te imaginaron? Un chorcito cortito. Y cocinando con el delantal, ¿ah? Sí. Sí, dice. Sexy Víctor. No es casado, no es algo. Chiquillas. Grupo. Colegas. Un minuto del grupo, necesito reunirlo. Un segundo. Equipo rojo. Las chiquillas de todo discípulo del chef escogieron al más guapo y salió elegido... Carlos. No, 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 no. Cuidado con la, eh, 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 eh. Carlos. Rico, rico, rico. Millonario, millonario. Oye, quiero agradecer a todos por esta nominación. Bueno, gracias. Normal, se parece a mí. Es normal. Tenemos más minos, mis chicos. Ay. Como dijo mi tía, está para rajarlo con la uña. ¿Qué es eso? Es que es como un dicho de campo, ¿cachai? Como que está para rajarlo con la uña, pero la gente ya en el campo dice, está para rajarlo con la uña. Oye, tengo una cosa que contarte. ¿Qué es eso? Estamos viendo el ranking de los más minos de aquí del Disciple del Che. Y le pregunté a la miel y dijo que estaba en el número uno. Mira. ¿Qué se siente? ¿No se siente bien? ¿Eh? ¿No se ve? Pero muy superficial. Como que un ranking superficial, ¿qué me entrega? ¿Qué me da? Me gustaría que viniera ahí, me lo he dicho en Max, hicimos un ranking de la persona más clever o creativa o inteligente. Pero que vengan a hacer algo superficial con más minos, me chupo. De verdad. ¿Qué es superficial esto? ¿En qué año estamos? ¿En el 2001? ¿Protagonista de la fama? Me hizo sentir mal porque en el fondo estábamos como pasándolo bien. Claro. Chacuteando y como que... Es que nosotros veníamos como de esa onda. Probablemente ya estaban allá full estresados. Ya, pero no es forma. Pero no justifica. No justifica también. Sí, es verdad. Max, es pesado. Me seducen las mentes. Yo me considero una persona sapiosexual. Una persona que se excita, que le gustan las mentes brillantes. No solamente sapiosexual, ojo, pero sí tengo un lado que le gusta mucho eso. Ahora, ¿qué? Ya. Ya. Chef, discípulos, han llegado los últimos 30 minutos de esta competencia por equipo. Esto está perfecto, ¿ya? 30 minutos y que tienen muy ricas sus preparaciones interiores. ¿Quieres probar? Sí. Nos dijo que teníamos que probarlo sí o sí. Sí o sí. Más pimienta. ¿Más pimienta? Más pimienta, ¿no? Es el lengüista de Jucurano. ¿Quiere probarla? ¿Quiere probarla la niña? ¿Puede probar la lengua? Tomá, dale, probá la lengua. ¡Mueve la lengua! ¡Abra la boquita! ¡Abra la boquita! ¡Tome, tome! ¡Poma, pistacito! ¡Abra la boquita! ¡Abra la boquita! ¡Eres mide, viste! ¡Muchacada, gracias! Pero, chicas, cuando no tienen lista, me tienen que ofrecer para probar. Que el chef no esté adelante. Me sentí en compromiso porque sentía que el chef me estaba mirando. Si yo decía que estaba espantoso, las exponía a las chicas. Pero la verdad, está mal. Está raro. ¿Vienes a por ahí, Carlos? No le gusta. Bueno, ¿les falta algo? Sal, pimienta. Ahora dame otra cuchara. ¿Probaste? Sí. No, me sorprendí con el sabor. Venga, ponemos ya los moldes, por favor. ¿Qué sabe muy fuerte para ti? Chicas, Calvin Klein, vamos, por favor, en los moldes. ¿Estos son los moldes? Sí. Es muy mantecoso. Rocío, estás comiéndose dos cucharadas enteras y dice que está crudo. Y sigue comiendo. ¿Está crudo? ¿Está crudo? ¿Está crudo? No, está como mantecoso. Claro, es que es un paté. Y no está crudo. O sea, es un paté y no está cocido. Chef. Está bueno. Dos veces cucharadas enormes. Todo crudo. Ahora me duele la guata. ¿Me quiere? ¿No me quiere? ¿No me quiere? ¿No me quiere? Sácame los que están sueltos. Caro, ¿cómo va ahí? No sé. ¿Por? Porque es tiempo. ¿Porrámonos más, por? Bueno, igual depende mucho del horno y todo eso. Para la charlota ocupamos mismo. Caldo de la... ¿Qué es el caldo de esto? De los riñones, pues. Es que no veo caldo de riñones. Por favor, cuéntenme. Digan el asiste que va a sobrar de los riñones. A ver, vengan para acá. Vengan para acá. Vengan para acá. Viquillo, atención, atención. Vamos a... aliñar los riñones con sal y pimienta. ¿Están aliñados? Sí, sí. Vale. Calentar un sartén. Aceite, mantequilla. Sí, sí. Ya. Vamos a agregar los riñones. Y le vamos a... agregar un poco de caldo. ¿Ya? Se cocinan dos minutos más. Entonces se sellan... ¿Juntos? ¿En el mismo? Sí. Se sellan y se juntan en el... O sea, se cocinan como al vapor con el caldo. ¿Por qué me dicen aparte? Si les estoy diciendo juntos. Vamos, vamos. Les ayudo. Les ayudo. Háganle nomás. Y la china está estresa. Está concentrada también en que los platos salgan bien. Vamos, vamos, vamos. Me da lo mismo. Eso ya tiene que estar en los pocillos en el abatidor. Oído. Pucha, yo hoy día quiero ganar. Y veo que entre que... El equipo está un poquitito más... en la cocina de interiores creo que están haciendo un buen desempeño. Y si acabamos los platos, deberían ser unos platos solventes para la prueba. Lo paso bien, lo paso bien. Mira que venía de un equipo el año pasado. Que realmente era muy... ¡Colega! ¡Sala corto! ¿Te leerías? ¡Colega! Madre mía. ¿Qué la tienes en el spa? ¿Un masaje tailandés? ¿Qué es eso, Rocío? Está divina. Está tierna. ¿Cómo está cortando? A ver, déjame, no, 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 ven para acá, ven para acá. El corte está mal. ¿Usted me dijo que lo cortaron? No, el corte es este. Ya, perfecto, Che. ¿Dónde está la otra lengua? Dame la otra lengua. Vení, esa. Dale, vení acá. ¿Ahí? Y para allá, Che, dígame, Che. Ya. Sácame, limpiame, sácame eso, la cosa que está ahí. Dale, vamos rápido. Yo pienso que a Nacho, cuando yo le hablo, como que no le gusta que le diga la cosa. Aparentemente hace como que sí, pero en el fondo, en el fondo no. Él quiere hacer lo que él dice.